...por 111 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones. En segunda votación, el proyecto de reforma constitucional que impide a los sentenciados en primera instancia postular a cargos de elección popular. Esto fue una condición de los parlamentarios de distintas bancadas antes de ver la moción de vacancia presidencial que se va a debatir hoy en el Pleno del Congreso de la República. Nuestro compañero Álvaro Cisneros...